todo. Me dice por acá Miriam, entonces acá hay una respuesta entre varias personas, dice yo intenté con tíner e icopor y no me sirvió a lo que le responde Carmen Blanco es que el tíner no sirve ha de ser disolvente, poliuretánico ningún otro sirve. Exacto ¿sabes yo con qué tan bien? Lo ensayé creo, si no me equivoco con el con que me quito, pero hay uno que es tíner y otro que es un diluyente con el del barniz, con que se quita el barniz pero ese es un tíner y hay uno que es como el diluyente que funciona entonces hay como que dos diferentes pero eso es un diluyente eso tiene que ser un diluyente poliuretano ¿cómo es? Poliuretánico. Es eso así lo consiguen en ferreterías es que el silole, la marca es eso y yo ya no compro, tengo todavía los míos que yo los tengo que gastar, claro que yo lo he hecho diluyente y me vuelven bien ya no tengo sino como los voy a gastar y ya porque yo no trabajo sino ya con el que yo hago ya no trabajo con ese y si voy a trabajar óleos trabajo con con óleos entonces con el que es en spray ¿óleo en spray? no el brillo brillo en spray el barniz el barniz pero viene en spray sino que ese es muy bueno pero creo que pierdo el brillo más rápido puede ser en cambio el que es en cambio es que el manual el que es casero dura mucho más el brillo tienes toda la razón esa es la verdad genial bueno entonces ya vamos a pintar las florecitas y esto se me termina de secar y trabajamos la armada es lo bueno ¿cierto? ya cuando le estamos dando final a un trabajo es lo más espectacular que hay también hice unos colgantes de pared más lindos utilicé palitos de helado botella no envases de cerveza la parte de arriba de la cerveza y de abajo y se como quedó como si fuera un sombrero con palitos de helado cartón servilleta y unas florecitas de porcelana que le colgué al macramé es un colgante para la pared espectacular en estos días también lo voy a enseñar a hacer porque es muy fácil y son detalles pequeños para regalar en cualquier ocasión gris vera los pinceles también se limpian con barzol ¿qué es barzol gris vera? también es un por ahí me están preguntando ¿qué es barzol? cuéntanos ¿qué es barzol? yo lo leo por acá en voz alta barzol no es como también un tiner algo así vamos a ver qué nos dice a ver si alguien nos tiene la información de primera mano mira garzol muchas gracias por contestarme y aconsejarme es con todo el gusto ¿cierto que sí? claro es que para eso estamos media breve gracias por la respuesta también con gusto Gladys Nava saludos y bendiciones saludos Gladys ¿cómo estás? ya terminamos ¿cómo les parece? May Santos qué lindo lo amé creo que eres de Brasil quizás un saludo May tan linda May May un abracito gracias muy fácil este trabajo está re fácil que me digan que no y esa teja ya está hecha con el paso a paso está en video corto también para que lo vean necesito este este cosa acá para yo poder sostenerme sostenerme sobre algo segundo muy bien ok ok es cortitico lo van a saber lo van a saber yo tengo como tengo varias masas que las tengo guardaditas porque no las he podido usar porque utilizo otras clases de masas enseñándole otras masas pero bueno listo la voy a poner acá que se me termine secar que tal miren ahorita ya vamos a y por qué blanco porque vamos a trabajar con decupage decupage muy bien rapido rapido chau 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 chau